Gustavo Guillén, el furbi, quien lleva tatuados en la piel a su familia y al gol, sabe que no será fácil lograrlo, pero ve a la piedad alzando el título de campeón del 31º torneo de fútbol Bondojito Norte Sur, cuando el sábado 25 de junio se enfrenten al Tapatío Mesa. Pues sí, la mayoría son de mi familia, de lo que he vivido futbolísticamente y personalmente. ¿Cómo ves la final? Pues no va a ser un partido fácil, creo que todos los partidos que hemos jugado han sido complicados, pero hemos sabido llevar cada partido en su momento, entonces esperemos primeramente a Dios llevarnos la final. ¿Qué opinas del Tapatío? No, pues fue un equipo que el primer tiempo se planteó bien en el partido que vimos, entonces va a ser una final buena. ¿Se ven campeones? Pues que equipo no se ve campeón, ¿no? Llegar a la final y obviamente nos vemos levantando la copa.